Florida tiene una gran abundancia y diversidad de especies de peces a lo largo de sus 8,500 millas de costa. Cada pez que nada en nuestras aguas es un recurso vital y valioso. La gestión y el mantenimiento de estas pesquerías siguen siendo responsabilidad exclusiva de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, conocida como FWC. Las decisiones de dicha comisión se basan en una investigación científica exhaustiva realizada por el Fish and Wildlife Research Institute de la FWC y sus laboratorios satélite en todo el estado. Este enfoque profesional permanente garantiza la sostenibilidad a largo plazo de las pesquerías de Florida y le ha valido a Florida el título de capital pesquera del mundo. Soy Mark Sossin y he pescado en Florida toda la vida. Apoyo firmemente los programas que la FWC ha implementado para proteger la excelente pesca que disfrutamos en la actualidad. La pesca recreativa con caña aporta entre 5,000 y 8,000 millones de dólares por año a la economía de Florida. Genera una infinidad de puestos de trabajo y atrae a unos 2 millones y medio de pescadores con caña a nuestras aguas. Ese aumento de la presión pesquera provocó una disminución de las poblaciones de peces y del hábitat. Una gestión eficaz de las pesquerías comienza con ciencia de calidad. La ciencia de calidad depende de datos fiables sobre las pesquerías que se gestionan y una comprensión de la biología de los peces que se recolectan. La clave radica en reconocer y aislar las tendencias de abundancia y mortalidad lo antes posible para que puedan tomarse medidas correctivas. Seis equipos de científicos canalizan la información al Grupo de Evaluación de Poblaciones, donde se combina y analiza, y luego se pasa a los administradores de pesquerías marinas y a los comisionados de la FWC para que tomen medidas correctivas. Estos equipos se encargan del monitoreo tanto independiente como dependiente de las pesquerías, biología de peces, que abarca edad, crecimiento, reproducción y genética, salud de peces y vida silvestre, mejora de poblaciones y arrecifes artificiales. Estos programas y centros científicos se encuentran entre los mejores del mundo. Vamos a verlos más a fondo. El monitoreo independiente de las pesquerías es una herramienta valiosa que se basa en el muestreo aleatorio de áreas específicas seleccionadas por computadora para analizar la abundancia relativa, las distribuciones espaciales y estacionales y el uso del hábitat de las poblaciones de peces. Los datos independientes de las pesquerías no están sujetos a cambios en las regulaciones de pesca ni a problemas de oferta y demanda, sino que son una representación de lo que sucede en la población silvestre. Las estimaciones de abundancia relativa ayudan a predecir la disponibilidad de una especie en el futuro. También proporciona las cifras y la información necesarias para evaluar la eficacia de las medidas de gestión una vez que se adoptan y pueden utilizarse para determinar los efectos de las perturbaciones naturales o provocadas por el hombre, como derrames de petróleo, mareas rojas y corrientes de agua fría. Los datos adicionales, como la composición de las especies, el tamaño, el sexo y la edad, son importantes al elaborar y mantener regulaciones de pesca y evaluar las poblaciones de peces individuales. Los datos se recopilan de diversas maneras. Mar adentro, se utiliza una embarcación de 45 pies para recolectar peces con una trampa para peces o un equipo de anzuelo y sedal. Tradicionalmente, el gobierno federal ha utilizado redes de arrastre de aguas profundas y otros elementos para tomar muestras de muchas poblaciones de peces, pero a los arrecifes no les gustan mucho las redes de arrastre. No se pueden tomar muestras en ese tipo de áreas. Por eso usamos engranajes que no son invasivos y no dañan el hábitat, y podemos colocarlos en un hábitat específico, tomar la muestra y salir sin dañar nada. Pero en algunas investigaciones de peces de arrecife, se utilizan buzos o cámaras sumergibles fijas para realizar exploraciones visuales para identificar, contar y estimar el tamaño de las especies observadas. El monitoreo en las aguas cercanas a las costas suele realizarse con una red de cerco de 70 pies o una red de arrastre con puertas de 20 pies que suele recolectar peces más pequeños dentro del estuario. Una red de cerco Hall es una pequeña red rectangular que se jala y se extrae a mano en aguas poco profundas sobre praderas y costas de manglares. Los peces más grandes de diversas especies se recolectan con una red de cerco Hall de 600 pies a lo largo de la costa y en hábitats poco profundos de hierba marina del estuario. El monitoreo dependiente de las pesquerías se centra en las capturas de los pescadores con cañas recreativos. Los pescadores son entrevistados en persona junto a la dársena o por teléfono para generar datos sobre las especies de peces, su tamaño, la cantidad y el lugar donde fueron capturados, cuánto esfuerzo exigió la captura y si cada pez fue recolectado o liberado. También se utilizan tarjetas de registro de captura. Los pescadores con caña las completan y las devuelven al monitoreo dependiente. Brindar esa información a los investigadores es estrictamente voluntario y no obligatorio. Los datos proporcionados por los pescadores son valiosísimos en la gestión de recursos de pesquerías marinas. Se lleva a cabo un monitoreo adicional a bordo de las embarcaciones Charter y para grupos numerosos. La información recopilada incluye las especies y cantidades capturadas, el lugar donde se realizó la captura, la longitud de cada pez y si fueron recolectados, liberados o etiquetados y liberados. La tarea principal de los centros del Departamento de Edad y Crecimiento es el estudio de los otolitos de los peces para recopilar datos sobre la edad. Los otolitos forman anillos anuales similares a los del tronco de un árbol. Cada año, los investigadores estudian unos 30.000 otolitos. A partir de los datos sobre la edad, los biólogos pueden estimar las tasas de crecimiento, la edad máxima, la edad de madurez y las tendencias para las generaciones futuras. Los modelos de evaluación de poblaciones basados en la edad permiten estimar la mortalidad y la estructura de la población para determinar la longevidad de una especie determinada. Los otolitos también brindan información sobre dónde vivió un pez en su juventud y su adultez. La bióloga pesquera marina Sarah Walters resume la importancia de los estudios sobre edad y crecimiento. En la gestión de las pesquerías tenemos diversos elementos que nos ayudan. Nos ayudan a comprender la biología de un pez y si estamos teniendo una gestión adecuada con nuestras regulaciones de pesca. Tomamos pequeños fragmentos de información como cuántos años vive el pez, qué come, dónde se reproduce, con qué frecuencia se reproduce, la supervivencia de las poblaciones jóvenes, la dinámica trófica. Todos esos elementos se contemplan en la evaluación de poblaciones, que es un modelo matemático que va a los administradores y ellos pueden incorporar la ciencia y las necesidades del público. Los biólogos también utilizan la telemetría acústica para estudiar diversas especies, como el mero Goliath, además del impacto de la pesca de captura y liberación. Ese tipo de investigación ayuda a determinar el uso del hábitat de varias especies. Los investigadores de la salud de peces y vida silvestre estudian las enfermedades de los peces y recopilan datos de referencia sobre los peces de pesca deportiva marítima. Así desarrollan pautas de salud para mejorar las poblaciones e investigan y documentan episodios de enfermedades y mortalidad de peces silvestres en todo el estado. Esa labor de monitoreo de enfermedades se beneficia enormemente de los informes públicos de anomalías o muertes de peces, por lo que el Grupo de Salud de Peces y Vida Silvestre tiene una línea directa gratuita de muerte de peces. Los biólogos trabajan con el público y con otros organismos para comprender y dar respuesta a las causas de la muerte de peces, a menudo la mala calidad del agua o la proliferación de algas nocivas como la marea roja. Esas proliferaciones pueden producir toxinas biológicas que afectan la salud de los peces. Los biólogos también estudian enfermedades que pueden ser causadas por infecciones fúngicas, bacterianas, virales o parasitarias. Por lo general, los parásitos de los peces marinos no causan enfermedades a los peces silvestres. Es algo que cabe esperar encontrar en los peces silvestres. A veces la gente los ve y se preocupa mucho pensando que está habiendo una enfermedad importante. Pero, en términos generales, una cantidad baja de muchos tipos diferentes de parásitos es positivo. Habla bien sobre el medio ambiente. La evaluación de poblaciones depende por completo de la información que recibe el equipo que toma las decisiones. Para ser eficaz, la ciencia debe combinar datos de estudios del ecosistema con investigaciones continuas, especie por especie. Actualmente, 48 especies de peces se miden de forma continua a través de la evaluación de poblaciones, y otras 90 especies y grupos se examinan con regularidad. Florida ha liberado la evaluación de poblaciones durante muchos años con habilidades de análisis que mejoran constantemente. Conservar las cualidades de nuestras pesquerías. El equipo de evaluación de poblaciones se basa en la mejor ciencia disponible. Con el aumento de la presión pesquera junto con la pérdida de hábitat, su trabajo para mantener poblaciones viables de peces se vuelve aún más importante. La mejora de las poblaciones, junto con el Artificial Reef Program, hacen valiosos aportes a la evaluación de las poblaciones al proporcionar información vital. Veamos más en detalle.